Hola, muy buenos días y bienvenidos a la aventura del saber. Hoy a un programa que incluye una nueva entrega del taller de empresa. En ella hablaremos de lo que el mentoring, es decir, la guía experimentada y desinteresada de un empresario, puede aportar en el ecosistema emprendedor a quienes empiezan. Después, recibimos en el estudio a Luis Pesetti, el autor argentino que está de gira en España, con el que vamos a poder charlar, entre otras cosas, de literatura infantil y juvenil. Tenemos más propuestas, por ejemplo, las que nos avanza el sumario. Es preocupante que el 8% de los niños españoles acudan al colegio sin desayunar. Son datos del Ministerio de Sanidad. Solo un 7,5% de los niños toma un desayuno equilibrado, compuesto por leche, fruta o zumo natural e hidratos de carbono. Según los expertos, el desayuno es una de las comidas más importantes del día, tanto que de él depende su desarrollo y rendimiento, tanto físico como intelectual. Además, previene la obesidad y el sobrepeso infantil. ¿Por qué? Porque los niños lo leen y lo sienten como propio. Ellos no van a notar, ¿no? Si está éxito aquí o cualquier otro sitio. No, en absoluto. ¿Dónde está la clave del éxito? Yo decía que, bueno, tú tienes esa varita. Exacto. Un poco como eras tú de niño, ¿no? Sí, 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 sí. Como fuimos nosotros de niño. Oye, Luis, ¿y esta niña la idea es que vaya creciendo? ¿O Natacha se ha quedado congelada en el tiempo? No, no, no. Siempre te preguntan, ¿y qué te gusta más o escribir? Es decir, ¿a quién quieres más, a mamá o a papá? Y eso no lo puedo responder, pero sí te puedo decir qué no podría dejar de hacer y es escribir, porque me ordena. Mañana volvemos con más entrevistas y con nuevos reportajes. Por ejemplo, hablaremos con Marta Sanz, que ha participado junto a otros 13 ensayistas en un libro sobre la posverdad. Le vamos a preguntar, entre otras cosas, en qué se diferencia de la mentira de toda la vida. Después, un poco de cine de la mano de Bajo la piel de lobo, el primer largometraje del realizador y guionista asturiano Samu Fuentes. A partir de las 10, aquí les esperamos. Que pasen un feliz día. Adiós.